Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo como una sombra en Metro Last Light Redux. Para conseguir el logro o trofeo tenemos que jugar a la misión Bandidos y acabarla habiendo rescatado a todos los rehenes y sin que el enemigo nos haya detectado. ¡Deja de lloriquear! ¡No va a venir nadie! ¡Bueno tío, primero te toca a ti que has ganado! ¡Yo haré guardia! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Vale! ¡Venga, zorra! ¡Eh chicos! ¿Qué hacéis ahí? ¿Necesavéis ayuda con eso? ¡Stash! ¡Stash! ¿Qué es lo que os toma tanto tiempo? ¡Aquí hay mucha mierda! ¡Puede que se me escape el bala! ¡Estash! ¡Crosay! ¿Dónde de mo- ¡Socorro! ¡Si! ¡Muy tiempo sin duda! ¡FE! ¡Las caravana siguen viniendo! ¡Muyитель pa! ¡Toco en la cruz! ¡Me cago en todo! ¡ Premium en la cruz de FI! ¡Nueva gente comía! ¡Vosotros! Joder, qué miedo. Es para cagarse bien. El jefe dijo que nos lleváramos a los niños y a las putas y matáramos a los hombres. Ya lo has oído, amigo. Las putas dicen y los hombres mueren. ¿Tú qué eres? ¡Soy un hombre, hijo de perra! Ahí va eso, entonces. ¿También eres un hombre o una puta? ¡Yo! ¡Yo! ¡No me mates, por favor! ¡Yo! ¡Hombre o puta! Gracias, gracias, tío. Pensé que estaba acabado. Se llevaron a todos los que seguían vivos. Niños, mujeres. Tienes un sueño. Tienes un sueño. Hoy me voy a dar una cama. ¡Ya estoy! Gracias. 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 Pero... Parece que hay alguien... No, no, no. Estos tíos están tardando demasiado. Iré a echar un vistazo por el túnel, a ver qué pasa. Joder, se lo están tomando con calma. La mierda que había, aún no se está tardando. En un par de años puede que sea... Justicia. Ya. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Vamos? ¿Y dónde? ¿Qué cojones te pasa? ¡A vigilar! ¡El jefe dijo que... Dijo que como se cuele, aunque solo sea uno, nos la cargamos. Ah, mierda. Pues vamos. ¡Alarma! ¡Apigao! ¡Encontraremos ese capullo! ¡Pronto! ¡Muy pronto! ¡Mierda! ¡No hagas nada a los niños! ¡Mátanos, pero deja a los niños! ¡No hagas nada a los niños! ¡Y lavar a sus agujeros es un niño! ¡Los malditos no salen! ¡Siguen viniendo! ¡Pero aún debemos tener acceso a Venecia! ¡Joder! ¡Estamos cubiertos de mierda! ¡Cuidado! Voy a ver qué pasa con estos. ¡Vale, tío! Venecia ocurre. ¡Ocurre algo raro, ¿verdad? ¡Aquella vez que la destrucción! ¡Cobre armado y conmigo! ¡Entonces, vimos la niebla! ¡Vencia a los ojos! ¡Pero era una mierda negra! ¿Te lo puedes creer? ¡Nos adentramos y... ¡Bla! ¡Se apagaron las luces! ¡Aquí te digo! ¡¿Qué coño ha sido eso?! ¡Me contestaron que estaban bien, pero no parecían! ¡Y les digo! ¡Volvamos! ¡Y me dicen! ¡No, no! ¡Estamos bien aquí! ¡No te preocupes! ¡El tonto es un recorte que tenía el mechero! ¡Así que la... ¡Y los reiváis sentados con esa cosa! ¡Por favor! ¡No nos mates! ¡Mi amigo! ¡No nos mates! ¡Muere, cabrón! ¡Sasina! ¡Mamá! ¡Hora! ¡Qué misterio! ¿Has cogido con el maestro de Tune? ¡No! ¿Sabes las situaciones finales de todas las líneas? ¡Donde termina el túnel! ¡Y hay gente que hace ojera, bebé y juega!